Hola, estamos en el consejillo de la Municipalidad de Miraflores, donde todos los días miércoles realizamos una muy buena práctica que se denomina Gobernando con el Vecino. Desde un principio nuestra gestión se comprometió con la cercanía hacia los vecinos, la transparencia y la apertura de todas las cosas que aquí se realizan. Es por eso que te invito a ver el video que sigue a continuación. Para el desarrollo de nuestro plan de gobierno, la atención al vecino será fundamental. Escuchando su voz podremos establecer esa comunicación que tanto se requiere. De esa manera seremos, y ese es nuestro compromiso, la voz de los vecinos. En esa línea de escucha y de apertura al diálogo, desde ya anunciamos que todos los días miércoles por la mañana, abriremos las puertas del municipio. Mediante acuerdo de consejo, esta práctica fue institucionalizada. De esta manera, se llevará a cabo una vez a la semana de forma permanente. La actual gestión del gobierno local es consciente de que la administración pública debe ser no solo eficiente, sino también horizontal, transparente e inclusiva. Uno de los ejes de la política de esta municipalidad es escuchar y atender directamente al vecino y ejercer el principio de autoridad en un marco de respeto y de una adecuada convivencia vecinal en beneficio de los miraflorinos. Esta práctica no es solamente un compromiso asumido por el alcalde, sino un compromiso asumido por todos los funcionarios municipales, como parte de nuestra política de gestión municipal, ante la necesidad de los vecinos de relacionarse con sus autoridades. En mérito a ello, se ha implementado todos los miércoles, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, las audiencias con los vecinos, en las que el alcalde y los funcionarios de la municipalidad atienden personalmente al vecino. Cabe mencionar que estas audiencias están disponibles a través de nuestro canal web municipal Miratv www.miratv.pe En todos los casos, el personal de la Gerencia de Participación Vecinal realiza un seguimiento de los casos presentados a efectos de buscar que se responda y o solucionen los requerimientos de los vecinos, manteniendo una constante comunicación con ellos. La Gerencia de Participación Vecinal es la gerencia responsable de llevar adelante las audiencias de los miércoles con el alcalde. Ellas se encargan de recibir a los vecinos, de inscribirlos, y para que después el vecino pueda ingresar directamente a exponer sus requerimientos ante el alcalde. Existen dos caminos, que el alcalde haya solucionado el problema inmediatamente en la audiencia o que el caso quede pendiente y que se haya sido derivado a alguna otra área para que sea solucionado el problema posteriormente. El caso no es solucionado inmediatamente con el alcalde quiere decir que necesita una evaluación. Esta evaluación la realiza ya el área correspondiente y lo que hace la Gerencia de Participación Vecinal es actuar en contacto durante la semana con la gerencia y a la vez mantenerlo informado al vecino. Con la intención de hacer más eficientes las atenciones, la Gerencia de Participación Vecinal implementó en el mes de noviembre las encuestas manuales de satisfacción al vecino. La municipalidad tuvo una apertura muy importante, nos hemos sentido muy cómodos en las instalaciones, con mucha cordialidad desde el inicio, creo que ha sido un paso básico el que dimos esta semana. Después de la audiencia hemos tenido contacto con alguna persona más de la municipalidad para canalizar los detalles finales, pero la apertura fue instantánea, tanto el alcalde como las personas que estuvieron con él sumaron el interés, se notó rápidamente y tanto es así que todo ya está sobre ruedas. ha sacado a relucir efectivamente una acción muy positiva porque me ha puesto en contacto con las personas que sí efectivamente han hecho ya una realidad nuestro restaurante. Es un campo abierto, ha estado descuidado. Hemos ido en varias oportunidades a la municipalidad, los vecinos, a solicitar la ayuda para que pongan letreros, para que siembren más flores, para que no permitan que haya vandalismo. Pero no fuimos escuchados hasta esta última vez que nos acercamos a hablar con el señor Muñoz, Jorge Muñoz. Prácticamente a los dos días de haberlo visitado tuvimos la suerte de ver que empezó a cambiar el parque. Empezaron a sembrar más flores, a pintar las bancas, pusieron más serenazgo. No solamente es él, sino se reúne con un grupo de profesionales que trabajan con él, que eso es muy importante. Y todos pues toman nota y los resultados aquí están. Siendo esta práctica tan positiva, hemos recibido la visita de alcaldes de otras jurisdicciones que han venido a ser testigos de esta nueva iniciativa y a aprender, para luego replicar esta experiencia en sus respectivas comunidades. Dentro de la política de inclusión que se practica en la comuna, al iniciar la jornada de audiencias y por una hora, un intérprete de señas nos acompaña para que los vecinos con discapacidad auditiva también puedan comunicarse con el alcalde y seguir la transmisión de los casos a través de nuestro canal web MiraTV. Estas acciones generan un procedimiento de atención eficiente en cuanto al acceso de atención del público en general, convirtiéndose en una buena práctica de participación de los ciudadanos en los asuntos del gobierno local. En el año 2011, se atendieron a 1.893 vecinos, a un promedio de 37 vecinos por fecha. Por último, como parte de la política de apertura al vecino, se realizan audiencias abiertas de rendición de cuentas, habiéndose realizado la primera al cumplirse los primeros 100 días de gestión y la segunda al término del primer año. Esta práctica Edil me parece digna de aplauso. Creo que tendría que ser imitada buenamente por los demás alcaldes. En la medida que las autoridades se involucren con los vecinos, en la medida que muestren el interés por escuchar directamente qué pasa con el vecino, creo que vamos dando grandes pasos. Uno tiene esa posibilidad de poder dar a conocer su opinión y de tener un resultado positivo, que es muy agradable, por cierto. Quiero darle muchas gracias en nombre de todos los vecinos de Miraflores al alcalde Jorge Mujer. Miraflores al alcalde Jorge Mujer